Ay, qué lindo te ves Sentada en tu casa llorando, esperando que llame Estás sufriendo por mí No es por nada, pero yo disfruto que el karma te gane Baby, no es maldad, ni es por engreída Pero ojo por ojo, diente por diente, ley de la vida Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte Ni en pintura te quiero ver Entre mis celu ya te borré Ni en tus sueños puestas pa' ti Cuidadito te caes de la nube en la que tanto tiempo te tuve Mira que QQ Derrochando flow y sin pasarela Like Miu Miu No soy italiano y me siento vela La mexa que tiene todo el mundo loco Convierto en oro lo que yo toco De toda la baby tu favorita Pero esta baby hoy Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo de pensarte Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No hubo tiempo de pensarte Ni en pintura te quiero ver No hubo tiempo de pensarte Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber Hoy solo salí pa' janguear, pa' beber No hubo tiempo de pensarte No hubo tiempo no No hubo tiempo no Hace rato subí de nivel y tú tan low para rogarte No, 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 no Ni en pintura te quiero ver De mi celu ya te borré Ni en tu sueño puesta pa' ti Cuidadito te caes Esa es la nube en la que tanto tiempo te tuve ¡Vamos por ver! Ah, 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 ah Gracias por ver el video.